muy buenas peña como estáis aquí editor epaz en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros sí señor sí señor vamos con los resultados del blind test del otro día os lo dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo chicos la verdad que ha estado bastante parejo el número de acertantes bien la primera fue la guitarra gibson sg estándar y la segunda la la toca y sg china vale chicos para que veáis que no era tan fácil vale y eso lo de siempre muchos acertantes que me pega un rato aquí buscando vuestros nombres como como esto de los blind test os gusta mucho y tal os voy a hacer unos cuantos más vale de sp de gibson de un montón que tenemos ya preparados y así así que vais a flipar aquí en editor epaz guitar así que estad atentos bien como a nivel de oído a nivel de sonido no se suele sacar mucha diferencia entre una guitarra y otra lo que os he preparado ahora que viene a continuación es un vídeo con las diferencias que tiene la lo que es a la hora de tocar la guitarra vale las diferencias que me han parecido a mí las diferencias estéticas las diferencias a la hora de grabar todo este tipo de cosas os he preparado un vídeo ahora con fotitos y cosas así muy interesante para que le echéis un vistazo y los ganadores vais a estar al final del vídeo vale chicos así que estén atentos hasta el final del vídeo nos vemos muy buenas peña como estáis aquí y tore pasen un nuevo vídeo aquí para todos vosotros sí señor sí señor que da el cuerpo la vida la mente espero que estéis espectaculares y bueno chicos de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de las diferencias que hay entre las guitarras tocai vale y las guitarras gibson vale chicos hoy sólo nos vamos a centrar en lo que son las diferencias a nivel estético y las sensaciones que me han producido a mí a la hora de tocar estas guitarras vale chicos así que no me enrollo más y vamos a ello vamos a ver las diferencias desde la pala hacia abajo para ir desgranando todas las partes poco a poco además voy a sacar los fotitos para que lo veáis bien no vamos a hacer hoy prueba de sonido porque ya os dejo por aquí el vídeo de la prueba que hicimos del blind test de esta de estas dos guitarras para que le echéis un vistazo y vosotros juzguéis vale así que aquí arriba tenéis bien lo primero que tenemos que ver es que en la pala lo que son los clavijeros los clavijeros de las guitarras tocai son clavijeros pues bastante sencillitos y y es rollo plastiquete vale sea tú estás tocando esto y estás tocando plástico y no afinan como como merece un afinador vale un afinador de una guitarra de buena calidad en cambio cuando cogemos aquí la jibson madin usa nos fijamos en la pala que lleva los clavijeros originales todas estas partes ya no son de plástico tan marrano como como son las las típicas guitarras chinas y cuando tú afinas esta estas cuerdas sí que ofrece un poquito de resistencia y te afina muy bien en el punto que tiene que ser vale si seguimos más hacia abajo bueno los inlays que tiene pues son bastante bonitos y tal entramos aquí a la a lo que es la tapita de del alma en el vídeo que analizamos un par de guitarras tocai de las guitarras tocai les paul que hicimos otro blind test os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo ya sea ya salió este tema si nos fijamos aquí aparecen dos tornillos en cambio cuando cogemos una guitarra tocai madin china recordar esto tenemos tres tornillos ahí vale chicos esto es importante esto también ocurre en las guitarras epifón y las guitarras jibson cuando tú coges una jibson usa tienes dos tornillos en cambio cuando tienes una epifón tienes tres lo mismo ocurre con las tocai cuando tienes una tocai japonesa tiene dos tornillos y cuando tienes una tocai china tiene tres tornillos vale chicos si seguimos hacia abajo tenemos aquí claramente una cejuela pues tipo plastiquete bastante normal lucha ya sabéis esta guitarra vale 300 y poco euros que me la ha dejado mi colega david arredondo de nova era os dejo abajo en la descripción el link a su tienda porque tiene unos precios muy buenos vale chicos entonces la cejuela esta pues es un poquito justita en cambio esta otra es una cejuela de bastante más calidad y así a simple vista se ve claramente cuando nos fijamos ya y pasamos por el mástil normalmente ya hoy por hoy las guitarras no suelen tener mucho fallo de construcción porque la mayoría de guitarra están hechas con cnc y la verdad que quedan muy bien todo lo que se le acaba de los trastes y así suelen estar muy bien entonces en eso no nos vamos a fijar sí que nos podemos fijar muchas veces en algún binding o en alguna cosa que aparezca por aquí que sí que suele estar un poquito movido pero no es el caso de esta guitarra vale en la guitarra toca y nos fijamos pues que la madera del diapasón es una una madera pues bastante clarita bastante tiene pinta de ser pues bastante mediocre pero si nos fijamos en la guitarra gibson usa el palo santo o el palisandro que tiene como como diapasón es un palisandro de bastante calidad porque se ve negrito y se ve se ve bastante robusto vale esto es importante porque a la hora de posicionar los dedos se nota un montón vale chicos muy bien cuando ya llegamos al a lo que es el cuerpo de la guitarra vemos claramente que el golpeador de la guitarra gibson es bastante más grande si os fijáis cubre hasta por encima de la parte superior de la madera entonces cuando nos fijamos en la tokai aquí tenemos claramente un golpeador bastante más estrecho esto no es aclaratorio entre una guitarra madinusa y una china no 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 esto va a depender del modelo que tengas de gibson de acuerdo el modelo que tengas de tokai así que podéis encontraros este este golpeador pues más arriba más abajo y todo este tipo de cosas al igual que los que los protectores que hay aquí en estas en estas pastillas de la guitarra tokai en cambio la guitarra gibson no la tiene os fijáis tienen las pastillas sin sin el borde este y luego a nivel estético a nivel de pintura y este tipo de cosas no se suelen ver mucha diferencia así que el color es un poco distinto no sé si se puede llegar a apreciar en el vídeo y ya veis que los que los volúmenes tonos y todo esto tiene la misma pinta o sea que para sacarle diferencias en eso es muy difícil entonces básicamente estas son las las diferencias a nivel estético que podemos tener entre una guitarra tokai china y una guitarra gibson madinusa vale ahora os voy a contar lo que lo que me produce a mí cuando yo estoy tocando estas dos guitarras bien lo primero que tenemos que entender es la resonancia que ofrecen los los instrumentos esto yo me fijo un montón cuando yo le pego a las cuerdas y ofrecen una buena vibración normalmente una guitarra más cara de mejor construcción de incluso de luthier las guitarras de luthier suelen ser maravillosas en este aspecto ofrecen una resonancia muy superior vale chicos os voy a dejar por aquí un vídeo hablando de de unos puentes de 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 telecaster en una fujien que me gustó muchísimo la resonancia que ofrecían esos puentes vale os dejo por aquí la review de la fujien telecaster porque era muy interesante entonces lo que tenemos que entender es que esa resonancia va a determinar un poquito la calidad a la hora de de tocar por lo menos para mi gusto otra cosa que he notado de diferencia entre la tokai y la gibson es claramente pues el posicionamiento de acordes el tocar este este mástil es muy distinto al mástil que te ofrece esta otra guitarra vale chicos porque esta guitarra es mucho más cómoda y más agradable y luego sobre todo lo que hemos hablado en el tema de los clavijeros estos clavijeros y estos afinadores son muchísimo mejores que aquellos de ahí entonces ahí tenemos un plus claro esta guitarra vale 1200 euros creo que vale entre 1000 y 1200 euros la la gibson usa la estándar y esta vale pues 300 400 así que entonces ya sabéis que esta va a ser de mejor calidad vale chicos entonces chicos donde se ve realmente la diferencia entre una guitarra china y una guitarra americana usa a la hora de tocarlo vale chicos así que siempre que podáis probar las guitarras ir a la tienda de confianza y probarlas porque ahí es donde vais a determinar dónde está la calidad por ejemplo ya acabo de comprar una guitarra acústica una framus que pronto os la traeré al canal y la verdad que me gustó mucho ya sólo tocarla vale estar tocando y decir juego estoy muy a gusto y muy cómodo tocando con esta guitarra eso vale dinero chicos vale entonces ir a las tiendas probar y sobre todo no os fiéis mucho de de comprar por internet porque os podéis llevar algún que otro chasco vale chicos ya sabéis en las etiquetas os dejo todos los links y todas las cosas interesantes para para que le echéis un vistazo a más contenido del canal porque tenemos un montón de reviews un montón de pruebas y un montón de cosas muchas gracias a los patreons por contribuir al canal ya sabéis os dejo el link abajo en la descripción donde tener donde podéis acceder a patreón y contribuir con el canal que tenemos un montón de niveles y un montón de vídeo tutoriales y un montón de cosas muy interesantes pasados por patreón porque está muy guay y ya sabéis poco más que deciros suscribiros si no lo estáis echaros un buen like y abajo en comentarios es vuestra vuestro sitio para ponerme qué os parecen las guitarras y todo eso compartir este vídeo con vuestros calegas vale para que nos digan qué opinan ellos y ya sabéis si queréis verme un poquito más por ahí estoy en las redes sociales en facebook e instagram como aytorepas guitar nos vemos en el siguiente vídeo en donde el aytorepas guitar dos vídeos por semana los jueves y los domingos un saludo majos que sois majísimos chao jorge morcillo juan ramírez sirisis rock leandro paz agustina gómez alma tierra jose jiménez alex de pé ignacio arias oswald altamirano sergio garcía aníbal gonzález brian hernández alberto alcaraz slowpoke jose castillo g a seque productions lionel ormaza martín efe cristian pérez rá candom rock césar francisco hurtado ivón alonso jordan 360 62 gustavo rada luis lópez julián ruiz luis salcero armando matías zerfoglio iván suast ocaloca 418 red soda gerson mariona javier santos stefano pereda fernández y epa y epa raúl rivera adoen johnny ross luis anaya sergio muñoz luis texna mf rock guitar nick rubik leo morillo anderson mendoza francisco gallegos el hombre oculto samu hernández gabo garcía samuel soriano juan maravilla david shaki michael miner héctor guitar jc guitar josé luis blanco rubén gonzález christopher gary marcos pérez jairo jiménez pablo orozco jonfer 04 eduardo pombo aritz guitar el pableras eso es hoy human rt yugo m god fernando lópez eric marshall juan esclerotic man david navarro prepucio loco rubenazo eli córdoba guevara jimmy g gonzález gonzález gonzalo del río jafet josué rodríguez pacheco emmanuel mota aitor epa es guitarra suscríbete primo chico que gratis no me seas bandolero anda